Santiago Matías ya dijo por quién va a votar como su candidato favorito para la senaduría del distrito nacional y lo hizo público y lo hizo tajante él va a votar por Omar ese es su candidato así lo ha dicho pero no obstante con eso él sabe perfectamente bien lo que implica tener poder político en este país él sabe perfectamente lo que arrastra el tú apoyar a un partido o que dentro de tu propia plataforma exista un diputado un senador o un alcalde además de ser talento de del lugar en el que estás creando esta plataforma y el día de ayer directamente Santiago Matías le pide al señor Pacheco que apoye a Martínez Brito para que sea diputado le dice por favor ayúdame aquí con este muchacho que yo quiero que sea diputado y eso me llamó mucho la atención porque imagínense ustedes que Pacheco decida de alguna manera apoyar a Brito para que sea y mande a la gente a votar para que sea el próximo diputado me parece que ahí va a ser otro plus para Santiago Matías tener un diputado tener a uno de sus principales talentos de esto no radio comunicando pero ejerciendo poder qué pasaría con la plataforma de a lo foque qué pasaría con el poder que tiene Santiago si ya lo tiene imagínense todavía con eso además me llamó mucho la atención el silencio de Martínez Brito no dijo absolutamente nada se quedó callado diciendo estoy de acuerdo si pide la ayuda a Pacheco o no quiero déjame a mí estar en el PLD cuál fue la reacción de de Brito me sorprendió demasiado no sé Brito estuvo bien callado pero con las ganas de si yo quiero ser diputado y que me apoye que me tenga que apoyar yo yo tengo dos lecturas los votos donde vengan también porque el caso es el caso es ganar al final si con si es verdad y Santiago logra que dos o tres mil cuatro mil votos del PRM vayan para Brito es en la boleta del PLD que lo va a marcar o sea que está doblemente doblemente bien porque votos del PRM que asegure Brito a través de Santiago Matías para él son votos también que les resta al partido de gobierno eso para la oposición es positivo ahora la otra lectura que yo le tengo es con el caso de Santiago y es lo que yo siempre he criticado de él si él en verdad quiere hacerles ayuda a Brito ayuda coño para qué lo hace públicamente o él puede ir simplemente hablar con su Carolina que es su alcaldesa y reunirse con Pacheco en el pacho mírame Pacheco sabe que Brito es mío él está en el PLD pero él es mío y yo quiero que sea diputado vamos a ayudarlo y no hacerlo público porque al final eso perjudica a Brito Brito eso lo perjudica porque ya está en el PLD y él está en una plataforma de un tipo como Sandero que está en el PRM entonces el Brito está en el medio de dos fuerzas entonces hay gente dentro del PLD que le cuestionan acá y el tipo cuando gane se va a quedar o se va a ir para el PRM entonces tú crees que Santiago lo ayuda con eso no lo ayuda con eso él lo ayuda si lo hace trabajo del Brito mírame yo voy a hablar con Pacheco o hablar con Carolina que aunque tú eres peludito tú eres mío y yo me hagan ese favor a mí y me consigan dos tres mil votos por fuera de lo que tú consigues para que te apoyen para que tú seas diputado coño así tú lo estás ayudando ahora venía a decir eso públicamente lo que está buscando un sonido de que sepan que él tiene un contacto directo con Pacheco y con Carolina todo el mundo no sabe eso todo el mundo no sabe eso o sea la necesidad de Santiago del sonido del brilleo del yo soy coño lo 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 desproporciona todo entonces tanto que para ayudar jode así mismo es y además te voy a decir una cosa eh uno sabe maritud que está en en este movimiento de política hace muchos años tú sabes que eso no se mueve así y que y que ayúdame Pacheco a fulano no el día de usted tiene que josear su voto mi hermano usted tiene que mover a su gente a votar por usted eso no es así y que que ayúdame Pacheco tú que que Pacheco Pacheco va a a a pensar y que no espérate los votos de Martínez Brito en la en la esos votos hay que asegurárselo al PRM y Martínez Brito tiene que asegurárselo votos suyos mi hermano que por ende van a caer con el PLD o sea que olvídate de esa vaina esa 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 ficción que 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 vende Santiago Matías pues no no existe y no es así en la real política o sea que olvídense de esa vaina Martínez Brito va a buscar su va a asegurar lo suyo y y lo que y lo que se asegure fuera de también él lo va a buscar y lo va a josear para el PRM olvídate de esa vaina además Alfredo Pacheco si hay alguien a quien él responde de de en última instancia ni siquiera en última instancia es a Hipólito Mejía o a Carolina acuérdense señores que ahí siguen todavía sus resquemores o usted no se acuerdan el tiroteo que se armó en la cámara de diputados en año 2003 cuando él se juramentó por encima de las apetencias de Hipólito Mejía no no eso eso sigue ahí latente olvídense de que esa gente ahí no se quieren y cuál es la orden de de Luis Abinader que Martín que Martínez Brito sea diputado de la número dos no esa no es la orden de de Luis Abinader la orden de Abinader es de que todo el congreso se tiña de blanco y azul royal esa es la orden que él tiene entonces cada quien tiene que josear su voto y no estamos en esa época de arrastre los diputados tienen que josear su voto olvídate de esa vaina lo que dijo Santiago Matías para mí es mierda yo creo que aquí el problema no es eso porque finalmente nosotros estamos razonando eso pero la gente que lo estaba viendo que sabemos y muchas veces lo ha dicho Mario porque si lo digo yo me me acaban pero cuando Mario se refiere el dominicano es un borrego toda esa gente que estaba escuchando a Santiago porque tuvo suficientes vio eso hasta ayer en la noche que yo vi ya llevaba más de ochocientos mil obviamente esa gente se se compra ese discurso de de Santiago o sea esa que Santiago ya le está diciendo a esa gente de afuera voten por por brito o sea este es mío este es de mí este es mi de de los míos de aquí yo quiero que aquí haya un diputado no solamente el mensaje era para Pacheco eso está bien no solamente el mensaje era para Pacheco era sino para esa gente que está bien que él asegure que él asegure que él asegure que él diga bueno yo quiero un comunicador de mi plataforma que sea diputado eso está bien eso es un interés legítimo que él tiene es lo que dice Mario lo otro es mencionar Pacheco es un eso es eso no se hace mi hermano con él o sea el que el que ha llegado a ese nivel a ese nivel a ese gran nivel sabe que no puede decir ese tipo de cosas que maneja esa plataforma imagínate bienvenido rodríguez no se podía pero bienvenido rodríguez tú te imaginas bienvenido rodríguez no va a decir esa vaina no porque porque si lo va a hacer de verdad no va a mandar uno de ellos de decir esa vaina no claro porque por ello que pasa estratégicamente estáticamente eso es una tontería porque si tú por ejemplo tú tienes a brito lo voy a poner el ejemplo directamente con brito martínez brito él es candidato a diputado del PLD y tú quieres que él gane tu intención es que él gane y por eso tú quieres sumarle fuerzas del partido de gobierno que es opositor a ese del PRM si tú lo dices públicamente y supongamos que tú por esa expresión pública ganes apoyo del PRM evidentemente eso va a ser contraproducente contra su sector natural que es el PLD porque tú decirle que le va a conseguir apoyo en el PRM y que por el PRM tú lo vas a hacer ganar es diciéndole a la fuerza por el deita bueno él no es ustedes ya entonces si tú quieres que realmente al final él gane coño déjalo con lo que está haciendo públicamente que es su PLD y tus trabatidores le busca su voto el día de el PRM y a lo ganar si tú lo que quieres que él gane ahora si tu interés no es que él gane si no son nada yo tengo contacto yo hablo con Pacheco presidente de la cámara yo hablo con Carolina la alcaldesa yo hablo con Luis el presidente yo hablo con Trump en Nueva York ese yo 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 si tu interés es eso tú lo haces así porque al final cuando viene a ver tú dices él dijo eso y el día de cómo tú dices no aparece por ahí lo que dice por los micrófonos señores voten pulbrito que es el mío si hace eso tú sabes que no está apoyando nada porque apoyar por ejemplo un candidato es amarrar eso de verdad en un compromiso con Pacheco Pacheco mira yo quiero que tú me apoyas con tu gente del PRM y Carolina que es lo que tengo que hacer no mira tú sabes que pero es el mío a no compromete no mi plataforma entera sabe que está con el PRM y nosotros vamos a venderte a ti Pacheco y vamos a vender a Carolina y a Luis estos cuatro años apóyeme a Brito pero trabatidores y tú agarras ahí 24 7 que no lo he visto Brito diputado Brito diputado yo no lo he visto diciéndolo ninguna de esas plataformas eso que tiene que hacer Brito diputado Brito diputado coño por un Brito diputado hasta en filtro en sin filtro yo no he visto al doctor diciendo que Brito diputado tú lo he visto eso es apoyo de Santiago tú lo que tiene que hacer Santiago Martí es poner al doctor el Natra a como llamó otro le entienden tú DJ al DJ Topo a DJ Topo verdad a al DJ vaina Nabil todito ellos y el desinfiltro que estaba en el canto pero está la otra muchacha que le regaló un carro bien en estos días o ayer que yo que fue tú lo pones todito ellos que sugerentemente mencionen a Brito y en estos no radio show ponle un spot a Brito para que la gente tuya que te sigue que soy nuevo contigo de verdad que él tiene influencia de verdad entienda que tú de verdad quieres que Brito sea diputado y aquí en la quitapata vamos a poner vamos a poner un cintillo en el poderito porque ese es mi amigo que es cuarto el diablo ese es mi amigo que mande con Santiago Martí colaboración colaboración ningún cuarto el diablo de colaboración ese es mi amigo y yo voy a votar por él pero está bien pero que puede caminar que Santiago no 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 Santiago que ponga su cuartico Santiago mira eso es parte del apoyo Santiago pero no en verdad tu vota en la dos en verdad tu vota en la dos en verdad en verdad si tuvo otra sección Santiago unos cuantos aquí en la quinta pata el día de el día de que tiene que hacer Santiago así le regaló un McLaren que le regaló a la muchacha la que está con él Vitaly a Vitaly le regaló a Vitaly a la que estaba por Amelia le regaló un McLaren quien le regaló a quien Santiago Martí ayer donde está el video yo lo vi a mí me llega toda esa vaina yo sigo reconocido me llega toda esa vaina un McLaren un carro le regaló un McLaren un McLaren eso cuesta 320 mil dólares el diablo eso cuando 20 millones de pesos él le regaló un McLaren o sea él puede por Brito aunque Brito o sea y puede gastar más de ese día no el día de mira Brito mañana son las sesiones toma 5 melones tígalo para arriba eso es apoyar eso es apoyar con 15 millones con 15 millones se gana con 25 una disputación no pero el que le ponga 5 mira Brito hoy es viernes ¿verdad? pasado mañana son las sesiones mira Brito agárrate de 5 ahí tan no diga que venga a buscar que te hace falta no, no, no lo pregunte Santiago tú agarras así un bultico de su colanda con la mariconera de esa colanda se llama mariconera ¿no? la maricona pan una de esas con 5 millones y si lo quiere ayudar bien de verdad busca solo un papel de 200 entonces tu bulto mira lo que le traes a Brito pan y lo pones ahí y empieza así Vito agarra mira 2 5 millones pan y se lo entrega es una ayuda tú le pones 5 millones en la mano a Brito para que vaya a movilizar a su gente y busca su voto no a comprar voto porque la gente cree que eso es para comprar voto es una estupidez no, no, no eso es eso es logística eso es logística la que gastó el PRM para lograr su alcaldía y la que gastan todos los partidos para movilizar para movilizar el voto para movilizar el voto y para movilizar el voto con 5 que le ponga a Brito tú le ayudas con 5 millones yo apoyo esa vaina bueno señores esta es la quinta pata Mario Herrera el charro bachatero Fernando González José Maracayo Edwin Cruz suscríbanse activen campanita comente y denle a me gusta para seguir creciendo no 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 no